...personas que han sido recientemente proclamadas candidato a intendente, candidato a diputado por el departamento. ¿Cómo se siente el senador actual, o el Terriesgo, ante esta proclamación, esta demostración de confianza de la gente para este tan importante cargo? Me siento muy contento, me siento muy conforme, y muy dispuesto a lo que la agrupación y el partido han decidido. Yo siempre digo que soy una... ...mucha trayectoria en las cámaras, ¿verdad? No, por supuesto, es la misma satisfacción de siempre, seguir trabajando junto al diputado Riesgo, que ahora, digamos, tenemos una nueva etapa justamente en el tema de que ya lo tenemos proclamado a la Intendencia Municipal de Rivera, y como él decía, creo que a veces el partido tiene a los hombres en los puestos de lucha que la gente quiere. Y bueno, y los que estamos en política tenemos que aceptar un poco esa decisión de la gente. Cada vez que vienen los legisladores a Tranqueras, le hacemos una pregunta similar, porque es de sumo interés para los tranquerenses pensando en el futuro, y es ese proyecto de Tranquera Ciudad. ¿Cómo está la cosa a nivel de la Cámara? Bueno, muy bien. Creo que es una buena noticia, porque justamente haciendo una suplencia, entré a la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y en ese momento se estaban tratando las carpetas correspondientes a los centros poblados, y surgieron la carpeta de Minas de Corrales, en el cual mucha gente creía que ya era Villa y estaba decretado como Pueblo, y pasó por la Comisión por unanimidad también a ser denominada Villa, y Tranqueras también a ser denominada Ciudad. O sea que por la Comisión, ya por unanimidad de todos los integrantes, de todos los partidos, quedó aprobado. Esto va a ir al plenario, muy probable, en este próximo mes de mayo, y quedará aprobado definitivamente que Tranqueras sea decretada Ciudad. ¿Cómo fue recibido el senador Pablo Millor en la ciudad de Rivera? Excelente. Yo me remito a que los compañeros de Tranqueras sean los que digan cómo fue recibido el senador en Rivera. El acto que se hizo ayer fue un acto por demás auspicioso para la agrupación, un acto que teníamos la seguridad de que iba a ser un buen acto, pero no de la magnitud que se tornó a la hora que nosotros llegamos. Yo no voy a hablar de números, hablar de números no es bueno, pero los compañeros de Tranqueras pueden informar mucho mejor que nosotros. Si eso es lo que podemos decir, que la cuadra frente a la departamental nuestra en la calle Brasil, estaba llena, o casi llena, en un 90%. Creo que eso habla de la cantidad de gente que estaba para recibir al senador Millor y para apoyar las candidaturas que hayas se proclamaron en forma pública. Hay un tema que es muy importante para la gente, y la gente pregunta, quiere saber, referente a la suplencia de las candidaturas de ustedes, porque eventualmente al asumir, al subrogarlos ustedes deberán asumir otras personas. Los nombres no se han dado a conocer, ¿qué podemos decirle a la gente al respecto? Bueno, tanto los nombres de los suplentes como el segundo candidato a diputado y la lista de Diles, aproximadamente 90 días antes de las elecciones, la agrupación lo va a decidir de la misma manera que decidió los candidatos a la intendencia de la diputación, conversando con todos los dirigentes, con los dirigentes del interior, con los convencionales y los señores de Diles y el comité ejecutivo de la agrupación. De esa manera se resolvieron estas dos candidaturas, de esa misma manera se van a resolver las suplencias y se van a resolver también la lista de Diles. ¿Qué grandes temas se está trabajando en sano en el departamento después de ya a nivel del 95, digamos así, por parte de la fórmula de ustedes? O sea, grandes temas, hablo de caminería rural, de fuentes de trabajo, de viviendas, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, en lo que a mí respeta digo que espero que en el año 95 el hoy actual senador y diputado Walter Riesgo esté en la intendencia municipal y pienso colaborar desde el Parlamento justamente para traer las cosas buenas que todo el departamento está necesitando. Quiere decir que son muchas las cosas que hay hechas en el departamento, pienso que son muchas más las que faltan hacer y en ese es el camino que estamos, estamos en Walter Riesgo, queremos apoyar al departamento y desde el Parlamento, si es que llegamos y que la gente nos vota, procuraremos conseguir los recursos que son necesarios porque sabemos que con los recursos propios de la intendencia las obras que proyectamos realizar no van a alcanzar. Por lo tanto, también es muy importante, digamos, ese trabajo que se haga desde el Parlamento para apoyar al departamento. El gobierno actual ha hecho muchas obras en lo material, que ha inaugurado recientemente algunas, incluso acá en Tranquera. ¿Usted entiende que son buenas, que son obras reales? ¿O detrás de todo esto hay alguna otra cosa? No, no, todas las obras nosotros las apoyamos. Penso que cuando se trabaja todas las obras son buenas. Nosotros no estamos, digamos, diciendo de que no se haya hecho nada, sino que estamos diciendo de que nuestro partido tiene un pensamiento bastante distinto, digamos, a lo que tiene el Partido Nacional. Nosotros apoyamos más que nada, digamos así, a la gente. Está muy bien la realización de las obras, pero nosotros entendemos de que aquí se ha quedado un poco olvidada la gente más humilde y es donde nosotros pensamos apuntar en la dirección esa si llegamos realmente a conquistar nuevamente existial, donde hemos salido y que pensamos recuperar para el Partido Colorado. La confianza absoluta en el doctor Sanguinetti como el futuro Presidente de la República. La confianza absoluta en el doctor Sanguinetti por, primero, por un tema de conciencia que lo pensamos. Y segundo, porque la agrupación lo decidió en forma pública, como también se han decidido todos los temas. O sea que el tema de candidato a presidente está solucionado, la lista del Senado la encabeza el senador Millor, el tema de las candidaturas departamentales está solucionado, y ahora en más lo que hay que hacer es trabajar. Primero terminar las cosas que tenemos empezado, y luego empezar la campaña electoral, que todavía no es momento para empezarla, pero irnos sí preparando para enfrentar una campaña que va a ser dura por lógica, como son todas de por sí, tratando, siempre lo hemos dicho, de que el partido vaya lo más unido posible. Indiferente de las diferentes candidaturas que el partido tenga. El partido está por encima de las candidaturas y de los números. El partido tiene que prepararse a ganar, y el partido fundamentalmente tiene que prepararse para gobernar después de las elecciones. O sea que nosotros pensamos que la unidad del partido de aquí en más es muy importante, más importante de lo que ha sido en el correr de estos cuatro años. ¿Podemos decir que es lamentable que no se haya aprobado la reforma constitucional en las condiciones en que se estaba pensando? Yo digo que no, que no es lamentable, porque una reforma que no iba a solucionar el fondo de la cuestión, que es la gobernabilidad que necesita un presidente de la República, es muy difícil que solucione algo el tema. Pero yo agregaría más cosas de las que habló el senador Millor. ¿Por qué acá no se habla de reelección? ¿Por qué los uruguayos, ¿por qué los dirigentes políticos niegan el tema de la reelección de un candidato a presidente? Que el país puede mañana, o ahora, de pronto el país quisiera volver a votar al doctor Lacalle, o mañana a otro presidente que tuviéramos, ¿por qué negar esa posibilidad? No existe una razón real al respecto, simplemente se habla de tradición del país, pero no hay una cuestión de fondo. ¿Por qué no se habla de mayoría parlamentaria para el candidato presidencial? ¿Por qué no se habla del voto directo al hombre, en vez de las listas grandes, que nadie conoce muchas veces a los que van en las listas y que salen en distintos cargos? Son muchos temas que hay que hablar, y de esos temas no se hablaron. Son muchas cosas que en definitiva, la reforma y la discusión que hay ahora en el tema, lo que se trata es de tapar otros problemas y no ver la realidad en la cual estamos sumidos. Su salud y su mensaje nuevamente en esta visita a la población de Tranqueras y al departamento que nos ve a través de la cámara, ya con la expectativa puesta, ya como candidato a la diputación. Su saludo entonces, su mensaje. El gusto es siempre venir a Tranqueras, ustedes saben que lo hacemos muy seguido, tengo muy buenos amigos acá, quiere decir que el saludo grande, y bueno, esta proclamación a mí me llena de satisfacción, justamente por seguir trabajando al lado de Tito Riesgo, que creo que va a ser la persona que en esta elección se demirá y tendremos el próximo intendente municipal, y va a ser un gusto, como siempre, volver por acá por Tranqueras, pero digamos, ya no en las condiciones como partido, no de la oposición, porque a mí no me gusta hablar de oposición, sino de que en este momento somos circunstancialmente la minoría y esperamos recuperar, como decía, el gobierno para el partido colorado. También un saludo a Tranqueras y al departamento. Un saludo a Tranqueras es el de siempre, la alegría de venir cada vez que venimos al departamento de Rivera, cada 15 o 20 días, que no solo hacemos la recorrida dentro de la ciudad de Rivera, sino también en el interior del departamento, que es nuestra obligación y lo hacemos con sumo placer. Mi agradecimiento a la cantidad de compañeros que siempre existen a las reuniones que hacemos acá en Tranqueras. Mi agradecimiento al respaldo que dio Tranqueras a la fórmula de candidato a la intendencia y de candidato a diputado. Y el agradecimiento a Tranqueras fundamentalmente por tener un edil como tiene, como es Mancha, como es Milton Eloy Melo, más conocido por Mancha, una persona que vive preocupada por el tema de Tranqueras, como otros compañeros que hay aquí en Tranqueras, completamente preocupados y metidos en el tema. Creo que es lo más importante, que siempre hay que destacarlo, el trabajo de algunos hombres, porque muchas veces destacamos las partes malas y no las buenas. Y Mancha es un real valor para el departamento, pero fundamentalmente para Tranqueras por lo que ha hecho hasta ahora y por lo que quiere hacer constantemente por la Villa. Muchas gracias.